Que nuestros hijos se rodeen de buenos amigos que ejerzan una influencia positiva en ellos es un tema que nos preocupa a los padres. Pero no solo eso, conociendo a sus amigos podremos comprobar la relación que nuestro hijo tiene con ellos y detectar algún problema en caso de que lo hubiera. María Solano nos explica cómo hacerlo. Llegamos a la educación primaria y las amistades empiezan a afianzarse. Hasta ese momento los amigos han sido prácticamente ocasionales, coincidencias durante el juego. Pero poco a poco, a partir de los 5 o 6 años, los niños van definiendo sus gustos y van centrándose en unos amigos en concreto. Dentro de su grupo de clase irán haciendo un pequeño subgrupo que es el de aquellos niños con los que se sienten más protegidos. Pero claro, pasan muchas horas fuera de nuestra casa y nosotros querríamos saber cómo son esos amigos que relación tienen con ellos. Porque como padres estamos preocupados, queremos saber que son felices y que no hay ningún problema. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, el primer reto es conseguir que nos cuenten cosas en casa. Todos hemos tenido esta experiencia tan poco grata de salir del colegio y preguntarle al niño qué tal le ha ido y tener por respuesta única un bien. ¿Por qué? Porque los niños no abundan en detalles, sobre todo cuando acaban de salir del colegio. Entonces tenemos que propiciar que se produzcan otros momentos de mucha más intimidad y mucha más tranquilidad en el que ellos empiecen a desarrollar lo que han hecho durante el día y empiecen a ser capaces de verbalizar. Una cosa que debemos hacer en ese momento es tratar de fomentar que nos cuenten emociones. No sólo que nos cuenten qué es lo que ha pasado con sus amigos, sino cómo se han sentido ellos en causas, en situaciones específicas con esos amigos. Eso les demostrará que tenemos un gran interés por lo que les preocupa, pero al mismo tiempo nos dará a nosotros una información muy valiosa sobre cómo es la relación con sus amigos. Y por supuesto, clave en esta época es tratar de invitar a los amigos a casa, participar en los cumpleaños, en muchas ocasiones. Esto nos requiere un enorme esfuerzo porque no andamos sobrados de tiempo. Pero es una buena inversión tratar de ver jugar a nuestros hijos con el entorno de sus amigos para descubrir ahí algunos comportamientos que consideremos que no son los más adecuados y poder hacer una específica educación en materia emocional en estos terrenos. Para buenos padres que queremos ser mejores padres, nos vemos en la revista Hacer Familia, disponible por suscripción tanto en formato papel como en formato digital. Toda la información en nuestra página web, hacerfamilia.com.